Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Iba usted a citar a Winston Churchill. Sí, iba a citar una frase que a mí siempre me ha impresionado bastante, que me indica la sensatez de este hombre. Cuando el ejército británico consigue su primera victoria en África, el ejército de Rommel, aquello supuso un gran alivio en Gran Bretaña. Entonces Churchill produció un discurso que está grabado, además yo se lo he oído, en el que dijo, bueno, esto no es el final, y añadió, pero no es ni siquiera el principio del final, pero sí es el final del principio. Sí, es el final del principio. Es una frase magnífica. A mí me gustaría que esto que tenemos ahora, y los datos nos indican hoy cuál es la situación, no es el final de la crisis de la economía española, no es el principio del final de la crisis de la economía española, quiero confiar que sea el final del principio, y que a partir de aquí empiece un nuevo camino. Eso es lo que hay que esperar, pero luego no hacerse ilusiones, y los datos de Funcas que hemos visto están ahí muy claros, no hay que hacerse ilusiones de que el tema va a mejorar en unas semanas o en unos meses. Esto va para largo. Si se pueden conseguir, oíamos antes que había que tener un consenso con las fuerzas políticas, si se puede conseguir el consenso, magnífico. Si no, creo que es un momento de principios, mucho más que de consenso. Ya, por eso yo insistía en la comparación con la señora Thatcher, porque aquello fue una cuestión de principios. Si el Partido Popular, Mariano Rajoy probablemente va a ser el presidente más poderoso de la democracia española, no solamente por número de escaños que dijo Felipe González. Formalmente, yo no estoy de acuerdo con ese análisis. Ayer se lo oí también a Luis Herrero, y formalmente eso es verdad, pero sin dinero constante y sonante, eso queda muy relativizado. Ya, sin dinero constante, sí, pero, es decir, se sigue teniendo la capacidad de poner y quitar a las personas de los cargos, entonces cuando uno tiene eso, tiene bastantes posibilidades. Pero en cualquier caso, es decir, primero es una cuestión de principios. Segundo, lo que yo tampoco acabo de entender es por qué mañana tiene que haber una subasta, una nueva subasta de deuda pública. Teóricamente, o sea, yo creo que todos estos son maldades que está haciendo el gobierno, y por eso insistía ayer Rajoy en el tema de lo del traspaso de poderes, y por eso tiene que ser inmediato que estos señores se marchen hoy mismo. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, en medio de la que está cayendo, ¿por qué hay que hacer una subasta de deuda pública? Uno lo haría si no tiene dinero, pero, según la ministra de Economía, Elena Salgado, a finales de agosto, a principios de septiembre, el Tesoro ya tenía todas las necesidades de financiación para este año cubiertas, ¿no? Pero recuerda, don Emilio, que la anterior subasta se hizo justamente el día que la prima de riesgo subió a 500 en el peor momento posible, en una cantidad que además era innecesaria en aquel momento. Es que yo tengo la teoría de que eso lo está haciendo deliberadamente el Partido Socialista para provocar la quiebra, ¿no?, y que le estallara el Partido Popular en la cara, porque precisamente estuvieron colocando bonos a 10 años al 7%, ¿no?, cuando en el mercado secundario los bonos a 10 años estaban a un tipo de interés del 6,57%, con lo cual, simplemente con comprarlos al Tesoro directamente y venderlos a continuación, en el mercado secundario, como hay una relación inversa entre precio y rentabilidad, ya se ganaba dinero directamente, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí se ha notado que ha habido una maniobra y creo que hay muchísima mala fe por parte del Partido Socialista en este sentido, ¿no?, por parte del zapaterismo, de decir, bueno, pues estos han ganado, pero, desde luego, política de tierra quemada, además, no poder. Y yo creo que la subasta de mañana obedece directamente a eso, ¿no? O sea, cuando las cosas estaban mal y el Tesoro de verdad necesitaba dinero para financiar al Gobierno este año, en sus momentos supieron demorar en el tiempo subastas a la espera de que disminuyeran las turbulencias o pasaran nuevos episodios de turbulencias. Y ahora, sin embargo, se van a meter ellos solos directamente en el ojo del huracán. Luego, el principio del fin o el final del principio, creo que todavía no va a llegar hasta que el señor Zapatero salga efectivamente de la conclora. Es que las declaraciones que acabamos de oír a Esperanza Aguirre y que por otra parte está diciendo mucha gente, tiene toda la razón. Es insostenible en estos momentos que el Gobierno se mantenga un mes, como se pretende mantener, teniendo, además, una cumbre europea dentro de poco más de 15 días. A la que va a ir Zapatero, imagínate. Claro, pero es que eso es parte de la historia. Esto es ridículo. Zapatero quiere ir a la cumbre europea sin capacidad de decidir nada para que todo el mundo lo ponga a parir, como le pasó en la última. Que él decía, agradecemos y tal, no sé qué y tal. Y, sin embargo, todo el mundo le puso de vuelta y media. Y ahora va a ser lo mismo. Hay que confiar que el equipo de Rajoy negocie, si no se puede hacer otra cosa más sensata, negocie desde fuera y que la gente sepa que la persona que representa a España no representa a nadie. Está negociando desde fuera. Pero aquí el problema es el nuevo ejercicio de responsabilidad de este señor, ¿no? Con tal de estar un mes más en el cargo, disfrutando del cargo, etcétera, 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 le da igual todo. Además, el peor de todo es que, encima, si se estuviera quieto, pero no se va a estar quieto, ni mucho menos. Habrá que quemar papeles o hacer algo, digo yo. Hombre, yo creo que después de los resultados de ayer, que se correspondían perfectamente con lo que decían las encuestas, yo creo que los papeles ya los habrán quemado. Y cree que ya está todo quemado, ¿no? Claro. Ya no hay que quemarnos. Hombre, yo creo que a Pepiño probablemente le debe de quedar alguno, porque yo lo estaba viendo en la presentación de los resultados en la silla y el que siempre es de cuerpo tranquilo, relajado, no se suele mover, no hacía nada más que dar saltos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y de arriba a abajo, ¿no? Y estaba enormemente pálido, tanto él como el Camacho. Y con unas enormes ojeras. Cosa que yo comprendo, pero pueden acabar en la cárcel los dos. Sí, 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 vamos. Y él más todavía que Camacho. Es que además que dos presentaron los resultados electorales, los que están con un pie en parte del otro en el banquillo, ¿no? O sea, por eso precisamente decir, es que esto no puede durar muchísimo más. O sea, ¿y qué justificación hay realmente para prolongarlo? Que el señor Zapatero dice, que el decreto dice, pues el señor Zapatero se puede reunir hoy en el Consejo de Ministros de Urgencia y cambiarlo. Y mañana constituir el Congreso, acelerar los plazos por la vía de urgencia y el viernes tenemos un nuevo presidente de gobierno. Además sería, yo creo que es la única forma que le queda a Zapatero de irse dignamente. Por lo menos tendría ese detalle de dignidad. Pero parece que no está dispuesto ni siquiera a tenerlo. Hombre, si Zapatero tuviera un mínimo de dignidad se hubiera ido hace dos años, ¿no? Entonces no cabe suponerse... Bueno, uno va perdiendo la dignidad, siempre queda algo. Sí, sí, pero bueno. Que intenten mantenerlo. Eso es mucho suponer, ¿no? Eso de que te ponían la cartilla en la blanca cuando hacíamos el servicio militar del valor se le supone, a Estella no hay que suponerle absolutamente nada. Estella lo tiene que demostrar absolutamente todo. Y eso es lo malo. Que es que este se va a quedar un mes haciendo todo el daño posible a España por con tal de hacer todo el daño posible al Partido Popular y dejarle la peor herencia posible para que le estalle en la cara. Es su venganza, es su forma de ser, es su forma de actuar y lo que se corresponde con la psicología de un personaje tan irresponsable que habiéndole echado el partido a patadas no ha tenido la dignidad de irse sino de seguir hasta el final, ¿no? O sea, es que vamos, por favor, ¿qué cabe esperar de este señor? Nada, nada. Nada excepto que nos creen más problemas. Y la subasta de deuda mañana es uno de ellos. Y si no, lo veremos. No, pero esto hay que explicarlo y yo creo que el PP tiene que empezar a actuar en otro tono y pedir explicaciones. Sí, pero el viernes las explicaciones que está dando Elena Salgado, claro, también es verdad que los periodistas tampoco es que hay muy firme muchas veces en todas estas cuestiones, ¿no? Pero, es decir, no le preguntaron tan simple y sencillamente decir por qué se hace una emisión de deuda en estos momentos si se supone que las necesidades de financiación del Tesoro para este año estaban cubiertas desde septiembre. Entonces, una de dos, o ustedes nos han mentido nuevamente y las cosas están mucho peor de lo que están diciendo o ustedes lo están haciendo deliberadamente para torpedear todo lo posible del Partido Popular. Porque la tercera opción sería un peor, esperar una subida todavía mayor del diferencial. No, no, pero es que, don Francisco, es que el mensaje que se da cuando uno ha dicho públicamente que están cubiertas las necesidades del Tesoro y que a continuación está emitiendo deuda pública en lo peor de la tormenta es que España está muy necesitada, que está en la situación muchísimo peor de lo que se ha dicho y lo que se trata de provocar estando en límite como estábamos. En todo caso, una emisión de este tipo o cualquier medida ya no se puede adoptar sin una consulta previa con el partido que ha ganado las elecciones. Eso quiere decir usted en puridad democrática. Y en decencia y en sentido común. No, hombre, y si se ha dado... Las características del Partido Socialista a lo largo de más de un siglo. Con lo cual lo que habrá que hacer será buscar el mecanismo, empezar a leer el derecho y tal, a ver de qué manera al que se le ocurra autorizar mañana una nueva emisión de deuda se le puede meter en la cárcel. Habrá que buscar donde lo contamos. Porque por el derecho español por algún recoveco lo hallaremos. No lo veo fácil. Yo le agradezco el esfuerzo, de verdad. Creo que es notable, pero vamos, olvídese de ello. En fin, acaba de leer don Juan Ramón Rayo con la prensa de mañana que supongo que vendrá a la hueña. Sí, bueno, pues obviamente el tema de las elecciones y del Rajoy electo, presidente electo y las medidas que puede tomar, pues copan las portadas. El economista Rajoy prevé anunciar sus primeros ajustes a mediados de diciembre. Ojalá fuera un poco antes. Cinco días, el PP exige más compromiso a la Unión Europea y ofrece reformas y austeridad. Y expansión, el IBEX... ¿Qué quiere decir con más compromiso, no? Sí, ha salido Cospedal diciendo que España no puede seguir pagando un 7% y que por tanto hay que arbitrar algún mecanismo... Pero la primera norma es que seamos conscientes de que estamos pagando el 7% por culpa nuestra. No por culpa de la Unión Europea. Eso es lo primero que hay que reconocer. Ni por culpa de los mercados, porque a veces equiparamos mercados con la Unión Europea. No tiene nada que ver, que nos presta el dinero es el mercado de la Unión Europea, podrá decir Misa, pero desde luego. Luego, expansión. El IBEX ignora el cambio y sufre otro batacazo. Como ya hemos comentado antes, no es que el IBEX lo haya ignorado, sino que ya lo incorporó en sus expectativas hace semanas. Y ahora, pues, hoy ha caído fundamentalmente porque Estados Unidos, la bolsa ha empezado cayendo, porque no hay acuerdo, parece en el supercomité de deuda, y eso pues hace prever una rebaja de reyes, etc. Es lo que usted comentaba antes, ¿qué habría pasado si el resultado de las elecciones habría sido otro? Hombre, además, eso también ha coincidido con el anuncio de Moody's de amenaza de rebaja del reyting de Francia, ¿eh? Y eso también es muy serio. Lo que pasa es que, de hecho, el euro esta mañana se ha debilitado. Luego no sé qué ha pasado, que a media tarde ha empezado a recuperarse un poco, ¿no? Hombre, viendo lo que está cayendo en los Estados Unidos y el resultado del comité, es lo que hemos dicho aquí alguna vez. Es que, cuando se dice, dado lo mal que va a Estados Unidos, debería subir el euro. Y los otros dicen, no, dado lo mal que va a Europa, debería subir el dólar. Pues mire usted, es que los dos van muy mal. Básicamente hoy ha sido un día normal en la bolsa, como lo podría haber sido el viernes. Porque las expectativas de que Rajoy iba a ser presidente estaban el viernes, como se han confirmado hoy. Luego, pues, la otra noticia destacada es la intervención del Banco de Valencia. Expansión, el FROP rescata a Banco de Valencia y banquilla fuerza la salida de Olivas. El economista, el Banco de Valencia, ha intervenido con un agujero de mil millones. Y cinco días nacionalizado al Banco de Valencia. Recordemos que José Luis Olivas, que fue presidente de la Comunidad Valenciana cuando Zaplana se incorporó al Gobierno de la Nación, pues, con su salida, cuando entró CAMP, fue nombrado presidente de Bancaja y del Banco de Valencia. Con lo cual, cuando... Bueno, Olivas previamente había sido consejero de Economía con el señor Zaplana, ¿no? Sí, sí. Y luego presidente... Tenía muchas relaciones con Bancaja. Y luego, claro, cuando se incorporó como presidente de Bancaja y de Banco de Valencia, ahora que Bancaja se ha integrado en Banquilla, era vicepresidente. Con lo cual, se ha forzado la salida de Olivas, de la vicepresidenta de Banquilla, por la intervención de la entidad a cuya presidencia renunció hace poco más de dos semanas. Bueno, y que además el señor Olivas, el viernes, estaba diciendo, cuando ya se hablaba de que tendría que salir, de que ese rato se lo iba a cargar, etcétera, ya está hablando de cuál iba a ser su indemnización, ¿no? Que es que hay que tener cara dura. Yo creo que la salida es, como mínimo, razonable, por decirlo finamente. Sí, sí, no, no. Elegantemente. Elegantemente, exactamente. Y luego, una última noticia para ver cómo funcionan y han funcionado las cosas en este país. El economista, el gobierno dio a dedo el grueso de los contratos de la presidencia de la U. No me lo puedo creer. Está el economista aquí metiendo el dedo en el ojo. No puede ser. No puede ser. Hasta luego. Bien. Vaya novedad también. Desde luego, pero en fin. Yo lo que pasa es que ahora que estaba oyendo la noticia estaba pensando, Rajoy tiene que tener cuidado con una persona en estos momentos, que es con el gobernador del Banco de España. Ah, creía que iba a decir con Mariano Rajoy. No, bueno, con Mariano Rajoy, consigo y suy sus fantasmas, como decía ayer Federico en el programa Especial Elecciones, ¿no? Que yo lo estuve siguiendo, como debe de ser. Vamos, tiene toda la razón, pero el problema es ahora Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Porque recordemos que este personaje, cuando se produjo el cambio de poder en 1996, estaba al frente de la Comisión Nacional de la Energía. ¿Y a qué se dedicó este personaje? Pues no a resolver los problemas del sector energético español, para nada. Eso no va con él, ¿no? Como hará, pues no va a resolver los problemas del sector financiero español. A lo que se dedicó este personaje fue directamente a utilizar su posición, ¿no? Su puesto público, para dedicarse a atacar al Partido Popular, sistemáticamente, solo porque era el Partido Popular, ¿no? Y a las políticas del Partido Popular. Ahora está en el Banco de España, ¿no? Y probablemente intentará hacer eso. Pero yo, si fuera el Partido Popular, aprovecharía su mayoría absoluta para sentarle en el Congreso de los Diputados y que nos explique ahora, ¿no? Lo que el PSOE en su momento se negó a que nos explicara a petición del Partido Popular, que es el papel del Banco de España en la crisis, en la burbuja inmobiliaria, su gestión, ¿no? Pues se dio el desarrollo, desenlace, etcétera. El por qué las cajas de ahorro no estaban intervenidas, el por qué se les ha permitido superar los niveles de riesgo. A mí se me parece muy buena idea. Yo no creo mucho en este país, en los comités parlamentarios, en las comisiones, que son un desastre. Pero cuando uno tiene mayoría absoluta, la ventaja que tiene es que puede hacer una comisión parlamentaria por aquello que le interese. Yo lo primero que haría sería eso, ¿no? Es decir, que nos explique por qué, en unas circunstancias como las actuales, se ha reducido el número de inspectores del Banco de España. Y claro, evidentemente uno tiene que sospechar que es para que las cajas andaluzas y demás y tal pudieran hacer de su capa un sallo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esto el señor Fernández Ordóñez va a tener que hablar mucho. Yo espero que no se le ocurra. Yo, vamos, yo espero que tenga un poco de cerebro, ¿no? Que no sé si lo tiene. Y se mantenga calladito de aquí al verano, que es cuando llega el momento de su relevo, ¿no? Pero, desde luego, yo creo que el Partido Popular, una de las cosas que debería hacer era sentarle en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Economía, y que nos explique a todos los españoles, ¿no? Qué es lo que ha pasado, qué ha hecho el Banco de España, por qué ha actuado y cuál es la responsabilidad en todo esto. Entre otras cosas, para que sepamos también por dónde tenemos que ir para salir de la crisis, por lo que a esa parte se refiere. Pues me parece bastante obvio, pero hoy se nos ha acabado el tiempo. De manera que, don Francisco, don Emilio, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal.